hola hola mi nombre es ariana espero que te encuentre súper bien y si todavía no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas para que veas muchos más vídeos ahí mismo ahí mismo donde dice suscríbete ahí es que lo tienes que hacer es gratis para que puedas seguir viendo más vídeos en el día de hoy les tengo un unboxing porque halloween season is upon us y pedí maquillaje de halloween así que si quieres saber qué cosas yo perdí de halloween ese maquillaje así como que exótico entonces sigue viendo este vídeo bueno y como ya pueden ver esta caja es bastante grande y la abrí y viene con estos cositos de fomiso tengo que tener cuidado porque si yo viro esto en el cuarto mío ja que reguero va a ver bueno y qué rayos es meron makeup ellos hacen maquillaje para lo que es halloween season maquillaje es sex como ustedes les quieran llamar pediré ellos y yo quiero enseñárselos cuánto se tardó vamos a saber eso primero ok soy yo pedí el 8 de septiembre y qué pasa con esto ellos envían para puerto rico pero el chip para puerto rico estaba como en 35 dólares y yo se me quitan las ganas de ordenar así que lo que hice fue que envié el paquete a una compañía que se llama sendin tu puerto rico y me cobraron un poco más barato por lo que es el envío y así fue que funcionó lo busqué literalmente ayer ayer 23 de septiembre si se tardó un poquito en cuestión de lo que es en lo que es de allá afuera viene para acá la compañía lo procesa etcétera pero llegó bastante rápido el 8 yo pedí y el 15 ya había llegado a mí a mí que es donde envían las cosas de allá para aquí para puerto rico porque yo dije yo no quiero pagar 35 37 dólares para que me envíen esta caja cuando ya estoy gastando varios dolaritos en esto así que eso fue lo que hice y en lo que ellos procesan tú paga el envío y esto lo envían para acá se dan un poquito más o algo con tiempo te lo estoy diciendo por si acaso y miren esta caja o sea ajá 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 vamos a empezar a sacar las costuras miren lo primero que hay por aquí y cogí el gran ya esto esto pesa esto pesa que es esto esto es sangre ok este es el stage blood es dark blood venus blood o sea ese es el color que cogí y es de 16 onzas es bastante grande porque en realidad cuando tú comparas de coger el pequeño a coger el grande la diferencia no es tanto y yo pues sabes que ya estoy pidiendo de una vamos a pedir el grande y ya salimos de eso vamos a ver que no voy a mirar nada y huele raro huele medio rarito viene en esto soy yo si fuese yo yo conseguiría como una pompita aquí para ponerle porque si yo viro esto así que vamos a hay o que vamos a hacer un pequeño suelchari pero bien sirup y bien sirup 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 así es que se ve un poquito nada más pero huele medio a dulce pero medio plástico algo así y por qué sangre porque ustedes saben que los de halloween a veces hay que hacer cositas así así es que se ve ese color vamos a sacármelo pero si es bien pegajoso para que ustedes sepan vamos a ir con esto este se llama ready collision esto es para hacer lo que son scars cicatrices así lo pueden ver para que quede así como él cogí este tamaño este qué tamaño es el de 4 mililitros punto 125 onza bastante hay que me cae bastante pequeño pero es porque en realidad no necesito tanto este fue el tamaño que cogí no recuerdo si trabajan un poco más grande pero no necesitas tanto tampoco ok antes de que se me olvide su customer service on point súper bueno yo nunca había ordenado de ellos y se comunicaron conmigo porque yo iba a pedir otro wax este el sin wax que fue el que terminé pidiendo cogiendo porque ellos me dieron esta alternativa pero yo iba a coger el otro wax que ellos trabajan y la muchacha me dice mira lo que pasa es que está soldado disculpa inconveniente pero tenemos esta alternativa y ella me dice me va a cobrar la diferencia por la alternativa porque esto era 2 o 3 dólares más ella me dice no no te preocupes verdad disculpa y yo pues está bien envía este luego de eso como yo usé una compañía que envía los paquetes para puerto rico porque no quería pagar tanto por el envío ella me llama y me dice lo que pasa es que la dirección está nombre de otra persona a la que hizo la orden y yo le dije si no te preocupes lo que pasa es que como yo vi que no sea un chip para puerto rico pero me dice si hacemos chip y yo ay pues disculpa pero es que en realidad ellos cobraban más por el envío por eso es que le envíe por ellos y ella me llamó no solamente pues pasos inconvenientes me resolvieron pero entonces estaban corroborando que la dirección fuese que no vaya a ser que bueno yo cometí un error sin querer pero resolvieron súper bien y eso como una compañía nunca me había pasado que me atendieran así nunca había pedido de ellos son súper el costo me service no tenéis y este es el sin wax sin teric modernismo wax cogí el tamaño grande porque en la diferencia del tamaño pequeño al grande no es tanta y así es que se ve esto tú lo sacas con una espátula lo vas calentando con lo que es tus dedos tu misma piel y así se va a moldeando esto es para trabajar texturas que se dio si yo quiero hacer como que aquí un score también le pongo la sangre o una textura ahora que se lleva una nariz más grande textura 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 lo próximo que tengo es el color set translucent powder polvo para lo que es sellar de 2 onzas déjame abrirlo con calma que no voy a hacer que yo abra esto y exactamente no tiene sido ni nada a que bueno bueno un poquito que me fui pero es blanco lo voy a volver a hacer porque si yo viro esto no quiero saber qué va a pasar cogí ese polvo porque yo no voy a usar mi polvo de lora mercier para sellar este maquillaje de halloween que se va a salir porque o sea lo voy a botar lo voy a quitar me lo yo no voy para ningún lado con ese maquillaje lo próximo que tengo es un fixe y esto es para sellar lo que es el wax cuestión de que ayude a lo que es verlo bien que se vea todo como más real esto es para sellar eso este tamañito fue el que tengo este de una onza por si acaso lo próximo que tengo es esto esto también viene diferente tamaño esto un liquid latex esto cogió uno pequeño este de 4.5 onzas porque quería ver cómo usarlo porque como nunca lo he usado quería verlo y esto tú lo abres y es como un poquito hay hay el olor es como químico eso es lo que no me gusta de estos maquillajes así pero tú lo vas poniendo ya rápido pues como cogí tan poquito se empezó a engranar y va haciendo scars también puede hacer textura puede hacer como si la piel se te estuviese saliendo algo así no sé son como que muchas cosas no sé si ustedes le dan trigger esas cosas son mala mía pero este es el que tengo y ustedes dirán como que esto es muy blanco pero lo que pasa es que tú lo que haces es que con tu color de base lo vas amoldando a tu color de piel por eso es que lo hacen así clarito y por último lo más que me emociona y oh my god esto se ve mucho más grande en persona o sea miren mi cara y miren esto i'm so excited i'm so excited vamos a abrirla abre como tú abre espérate no entiendo esta es la paleta viene con los colores aquí obviamente pues esto tú se lo sacas se lo pone arriba esto es face and body makeup esto es activado con el agua y los fans son bastante grandes y tiene bastantes colores o sea tienen los colores básicos tiene azules tiene marroncito tiene verde alaranjado rojo violeta y tiene obviamente para mezclar tiene blanco el blanco y el negro son los más que se usan por eso es que tengo más de uno y porque cogí la paleta porque cuando tú vas a comprar lo que son los tamaños individuales yo digo pues para eso cojo la paleta cualquier cosa ellos también tienen para rellenar lo que esta paleta los venden solitos so cualquier cosa hago eso y tengo una a una amiga que ella lo que hizo fue que compró la paleta y ella dice todavía tengo esta paleta hace como dos tres años y todavía está set so se supone que duele bastante lo que quiero saber es cómo funciona porque como activa de agua yo nunca he usado algo así huele como no huele mal no huele a químico químico un chile niña dulce como a coco ahora no un poquito dulce pero obviamente huele a maquillaje esto es una inversión que yo hice o marcar y yo estoy muy emocionada estoy muy muy emocionada muy emocionada ustedes no ustedes no saben si tienen alguna sugerencia de qué maquillaje hacer o como que algo que le gustaría que le hiciera le vino porque tenemos tenemos para hacer bastantes cositas y obviamente me hubiese querido hubiese gustado prepararme un poquito más antes para lo que es la temporada pero vamos a ver no voy a hacer 31 días de halloween eso es demasiado y no me preparé pero quiero ver qué hago con esto me encanta así que nada llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado y si te gustó no olvides darle like suscribirte al canal su vídeo no lo vienen los míos son para instagram y estoy muy emocionada y quiero ver qué cositas hago qué cositas me invento qué inspiración cojo en fin varias cositas espero que este vídeo les haya gustado mucho y los ven el próximo cuídense mucho bye bye